quieres transmitir con una cámara en movimiento y sin emplear cables largos es que encima ni te llegan y no tienes un transmisor inalámbrico como por ejemplo este no te preocupes sin esto te voy a enseñar a hacer lo que hace más o menos esto con un móvil android que tenga función usb host aunque este es un samsung s 9 que ya tiene tiempo lo vamos a hacer con esto y necesitaremos un adaptador usb otg para convertir de usb c a usb tradicional y por supuesto la capturadora barata pequeñita que conectaremos así al final la idea es esta vamos a utilizar el móvil como transmisor para enviar la señal por wifi hasta el ordenador donde lo recibiremos con obs primero deberíamos conocer la dirección ip que está tomando nuestro terminal en la red de la que está conectado aquí lo tenemos es el ip que tendremos que anotar y en este caso necesitamos que el ordenador y el móvil estén en la misma red y esta es la aplicación que vamos a gastar es posible que si ya sigues mi canal la conozcas usb cámara nos permite conectar cámaras por usb y así poder grabar e incluso transmitir en este canal hace tiempo ya la presentamos para transmitir directamente a plataformas que se utilizar el móvil como codificador en este caso vamos a montar un enlace con él conectamos y nada más hacerlo inmediatamente se abre la aplicación y ya nos muestra lo que está capturando la capturadora ya tenemos imagen si no se te abre automáticamente tal vez te sale un mensaje indicándote que puedes abrir esa aplicación porque ha reconocido la capturadora o sea que esto es enchufar y listo un consejito ya que bueno si buscas un convertidor usb o tg mejor busca uno que sea de cable porque fíjate este troncho parece que está deseando llevarse un golpe esto no es muy fiable yo tenía uno pero es de esas cosas que cuando vas a usar pues se pierden pero bueno tenlo en cuenta es mucho mejor un cablecito y recoger la capturadora pero bueno para la prueba nos vale y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con la aplicación bueno para empezar salen anuncios estos anuncios están impresos en la aplicación y no van a afectar a la imagen resultante que nos va a enviar eso tenlo en cuenta simplemente que sale el anuncio ahí ese banner pero si quieres puedes comprar la versión pro que no te saldrá publicidad y nada le damos aquí a los puntitos y nos vamos a 6 esto es lo primero que deberías de configurar por si acaso está en otra resolución yo le he puesto al máximo que es a 1080 60 fotogramas por segundo y esto depende de la capturadora que hayas conectado tal vez sólo te llega a 30 porque dependerá de que capturadora vas a usar bien configurado eso nos vamos ya a settings que es donde está todo lo que tenemos que hacer ok nos vamos a ir aquí abajo al apartado récord snapshot and server a ver ojito con esto esto de aquí el codificador h 264 que se puede cambiar también a h 265 al hvc esto sólo se refiere a la grabación tenemos que continuar lo digo porque yo también he cometido errores con eso es en el apartado server donde podemos configurar esto pero solo podemos codificar en h 264 no podemos transmitir en h 265 el h 265 solamente para grabar pero sí que deberíamos fijar esto en hay que es el perfil aumentaremos un poco la calidad de compresión y tenemos que ajustar el bitrate activamos esto y bueno pues deberíamos de tirarle una calidad para hacer algo decente a 1080 que menos que 4 megabits ya lo tenemos configurado ok lo del rtmp push todo eso ya lo vimos en anteriores vídeos y nos vamos a ir más abajo más abajo y aquí tenemos el rtsp port importante esto si quieres lo puedes cambiar pero si no tienes que quedarte con este número 8554 es el número de puerto que vamos a utilizar para conectarnos después y a continuación lo que viene también es importante usuario y contraseña esto va a definir también la sintaxis para conectarnos yo no sé qué contraseña tiene puesto ahora mismo así que bueno le voy a poner una genérica 1 2 3 4 y ya lo tengo y el usuario va a ser admin todo lo demás ya está ahora nos vamos a ir a la pantalla principal enseguida reconoce de nuevo la cámara y nos vamos al botón rojo le vamos a dar a ip camera server y aquí hay un cuadradito que podemos activar que es el rtsp server le damos y a partir de este momento ya estamos ofreciendo a esta red wifi esa sintaxis rtsp y también una url un http es una página web vamos a ver un player para previsualizar la imagen en directo vamos allá vamos a ver lo que nos ofrece esa página con ese puerto que nos ha dado nos pide usuario y contraseña vamos a poner admin y la contraseña que le he puesto nos 34 iniciamos sesión y aquí tenemos un player que podemos ver en directo esa cámara además nos ofrece detección de movimiento si la activamos pues nos va a crear archivos con esas detecciones de movimiento que tengamos o sea que también hace las veces de cámara de seguridad por así decirlo pero vamos a lo que más nos interesa y es que en esta escena vamos a conectar esa cámara por rtsp para ello añadimos la fuente de vídeo vlc que es lo que recomiendo yo siempre para conectar streams debido a su estabilidad y su capacidad de reducir la latencia y para que aparezca esta fuente por si no lo sabes todavía tienes que haber instalado previamente el vlc player si no no va a aparecer como fuente en una vez sabemos esto pues simplemente vamos a añadir una ruta url vamos a poner esa sintaxis rtsp dos puntos barra barra ciento no perdón tienes que poner primero el usuario admin dos puntos uno dos tres cuatro que es la contraseña que yo he puesto y ahora sí arroba y la ip 192 punto 168 punto uno punto 57 después viene el puerto que es puntos 8 554 barra light aceptamos y ahí tenemos conectada nuestra camarita y aquí puedes observar el retardo que tengo que es casi de un segundo pero tampoco es tanto para crearte una unidad móvil creo que se puede compensar y ahora la guinda final de esto si te vas a filtros y has añadido los filtros del live vision kit que estuvimos viendo recientemente tendrás el vídeo estabilizer y nos acabamos de ahorrar una pasta en un transmisor de vídeo y hasta en un gimbal porque ahora tenemos una cámara móvil estabilizada bueno a partir de este momento ya estoy usando esto con un palo selfie y así es como se ve y te cuento una cosa interesante porque sé que alguien lo va a comentar esto se puede hacer a través de internet si se podría aunque no en las mismas condiciones hace tiempo ya estuvimos haciendo una unidad móvil con larix un enlace srt por la calle pues utilizando la red 4g y no había problema lo que pasa es que larix utiliza cámara interna del móvil no nos ofrece la posibilidad de conectar cámara por usb como es este caso que esta vez que yo conozca la única aplicación capaz de hacerlo lo que pasa es que esta aplicación no ofrece srt ofrece rtmp y rtsp que es lo que estamos montando ahora qué pasa con esto que tiene especial srt pues que nos permite abrir puerto en el equipo que recibe que siempre va a ser más fácil porque aunque no podamos abrir puertos por lo menos podemos instalar en negro para hacerlo mientras que aquí en el móvil pues no podemos hacer eso entonces tendríamos que tirar de rtmp porque sí que podemos montar un servidor rtmp en el equipo receptor y ahí pues nos apañamos para abrir puerto y tal pero qué pasa con eso que aumentamos la latencia aumenta el retardo en rtmp así que empieza a no ser viable de momento nos conformamos con esto seguiremos atentos a ver si hay alguna actualización de esta aplicación que nos permita montar srt que sería lo suyo en fin aclarado de esto espero que te haya gustado el vídeo que le saques partido pásate por mi canal si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo y en las redes chao